Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído William. Bueno doctor, definitivamente esto se lo tomaron los narcoterroristas de las FARC. Bueno, ayer pudimos ver cómo entraban como perro por su casa al sagrado recinto del Congreso de la República. Y obviamente pues ante Liscanito, que usted bien lo sabe, se sorprende. Pero se sorprende de algo que debió haber sabido porque a uno... Me acabo de enterar. Sí, me acabo de enterar. Porque a uno sí le tienen restringida la entrada, como en el caso particular. Ayer desde muy temprano, William, a todo mundo, funcionarios, periodistas que asistían al Congreso, se les estaban haciendo requisas exhaustivas de su maleta. Sí, para que no le fuera a pasar nada a los narcoterroristas de las FARC. Esa es más explicable. Porque aquí ya lo único que cuidan es a los narcoterroristas. Sí, y el evento de los señores estos, Santrichi y Pablo Victoria. ¿Cómo es como se llama el tipo? No, Pablo Victoria, no, Pablo Victoria, no, 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 no. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, le sacan la espada, cuidado. Pablo Catatumbo. Eso, alias el médico era para una... Claro que yo entiendo lo que usted dice, porque esto está tan parecido que lo pueden comparar a uno con cualquier fascineroso de eso. No diga eso. Tranquilo. No, fue un lapso. Perdónen al señor Pablo Victoria. Era un evento de condecoración y de reconocimiento por su labor como mujer de la señora Clara López, candidata a la presidencia de la República, que no sabemos todavía por qué partido. A ese evento fue al que asistieron estos dos sujetos, Santrichi y alias el médico. ¿Quién lo organizaba? Lo organizaba un grupo de mujeres que siguen a la señora Clara, pero no ha salido la doliente todavía. No sabemos cuál es la cabeza visible. Pero la pregunta es si los invitaron. A mí me parece que, claro, claro, ¿quién los invitó? Las señoras que organizaron el evento. Peque, esas señoras que organizaron el evento, ¿qué facultad tiene para organizar un evento en el Congreso de la República? A ver, explíqueme. Ah, no, 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 te lo voy a decir porque resulta... Lo voy a decir, te lo voy a decir, te lo voy a decir. Buscamos a ver quién fue el que autorizó el ingreso. Claro. Ahora sí, díganos. No, 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 se buscó a ver quién había autorizado el ingreso porque, pues, siempre para que alguien pueda entrar sin credencial, por ejemplo, la de los periodistas, nosotros tenemos la posibilidad de entrar, pero la de los civiles y en este caso la de otras personas, se necesita que una oficina autorice ese ingreso. Ese ingreso no existe, no aparece. Entonces, ¿qué dice el doctor Mauricio Liscano? Que llegó un dispositivo enorme de tipos armados que son de la UNIPEP, ayer les hablé de eso, de la Unidad Especial de Paz de la Policía, que los protege a ellos, y entonces que los policías que prestan guardia, al ver semejante cantidad de gente y, pues, bien respaldados militarmente o armados, pues, no dijeron nada, no pusieron resistencia, entraron y se enteró muy tarde. Le quedó faltando, me dice Giovanni aquí, el tuitero nuestro, que le quedó faltando París. Bueno. Ese era, ahora ese médico, sí. Pero, pero... No, el médico es otro. No, el médico es Jaramillo. El médico es Jaramillo. Sí, el médico es Jaramillo. París es otro, mijo. Y el otro, el tipo que lo veo leyendo cada ratito y es que no ve, es otro. Santrich. Bueno. ¿Y qué pasó ayer? Pero venga, William, William, más allá de la anécdota, que es muy curiosa, a mí sí me parece que falta de autoridad, ¿no? No, por Dios. O sea, ¿cómo puede decir Liscano que las Farc entraron a las malas en el Congreso? Pero, por Dios, pero si en sus propias barbas, allá en Río Sucio, Caldas, en San Lorenzo, tierra que conocimos con el doctor Fernando Londoño, que conoció el doctor Fernando Londoño y Londoño, cuando se hacía política con, con, con gentes del, del tamaño de Gilberto Alzate, esa tierra de indígenas, ya hay paro, ya, ya, ya ordenaron toque de queda, a estos sinvergüenzas, y entonces, y Liscano es de allá. Pero si Liscano dice que las Farc están sin control y que entraron sin avisar, ¿qué nos espera a todos, no? No, Montserrat. ¿Qué van a hacer en relación al país? Pero, Montserrat, esta es una muestra más de que las Farc son las que mandan. Montserrat, pero pongámosle cuidado a lo que pasó en Río Sucio, Caldas, en la tierra del, del nativo Liscano, el Liscano, Liscano es de allá, y entonces en Río Sucio, ahí en San Lorenzo, por donde secuestraron al papá de él, ordenaron un toque de queda, como nos lo comenta, me lo mandó, nos lo mandó el doctor Jaime Jaramillo Panezo, esto a mí me tiene. Pero de las Farc, hay que aclarar que es un toque de queda ordenado por las Farc. Sí, señor. Volvamos al tema, al tema que Montserrat quiere proponer, y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo es que llega un dispositivo supuestamente de la policía, y si no hubieran sido policías, sino guerrilleros disfrazados, se toman el Congreso tranquilamente? Claro, como hicieron con el Palacio de Justicia. Por eso. O con la Asamblea del Valle, como dice Demar. Diputados del Valle. Por eso. Por eso, de manera que esa es la seguridad que hay en el Congreso. O nada. Van a tener que mandar al General Naranjo a que lo cuide. ¿Cómo le parece? Más o menos. Sí, pues claro, doctor. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Y la explicación, la explicación es todavía peor. Sí. Sí. ¿Quién le presta el Congreso de la República a la señora Clara Rojas para que haga un acto en el Congreso mismo? Clara López. Clara López, perdón. Clara López. ¿Quién se lo presta? Pues nadie lo presta, porque el iscano dice que no lo prestó y él es el presidente del Congreso. Entonces. Entonces, se lo tomaron por asalto. Ah, así es. Y eso tomaron por asalto al Palacio de Justicia los del M9. Y esos, claro, y esos eran policías cuidando bandidos. Claro. Entonces, hubieran sido policías disfrazados y policías que se toman el Congreso y se llevan a todos los congresistas secuestrados. Ah, bueno. Ah, bueno. Y entonces, ¿dónde está la policía de verdad? No, no. A ver, General Naranjo. Es que es el problema, que el iscano dice que habló con la policía y pidió que no les permitieran el paso y sí lo permitieron, porque iban con escoltas las FARC. ¿Qué es eso? Ah, ya. Perfecto. ¿Qué es eso? ¿A punta a la punta de fusil? A ver, General. No has dicho, entraron a punta de fusil. A ver, General Nieto. Sí, a punta de fusil. Denos una explicación. Los colombianos merecemos una explicación y que sea una explicación más sensata de las que usted suele dar. Entonces, esta vez, estudiela y denos una explicación. Esto no se puede quedar así. Al Congreso de la República se lo tomaron unos bandidos con protección de la Policía Nacional. No, 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 General Nieto. Bueno, explíquenos, esto todavía no ha llegado a ser la época de Maduro. Ni usted es el director de la Policía de Maduro. Todavía no, todavía no. Denos explicaciones. ¿Qué fue lo que pasó? O Maduro es el director de él. Bueno, doctor. Aida Bella habla de dos clases de golfo. ¿Cuáles son? Pues, ¿cómo les parece que ayer en una emisora, Aida Bella, ustedes recordarán que fue presidenta de la Unión Patriótica y que también fue candidata a la vicepresidencia en el 2014 por la alianza entre el Polo Democrático y la Unión Patriótica, pues dijo en una emisora que en Colombia había dos amenazas para la paz, el Clan Úsuga y el Clan de las Trizas. Pero escuchémosla a ella diciendo. Yo creo que aquí hay dos amenazas para la paz, el Clan Úsuga y el Clan Trizas. El Clan Trizas, que según me he enterado por ahí, pues el secretario o el presidente o el director es un señor Londoño. Eso a mí me preocupa muchísimo en este país. ¿Por qué? ¿Cómo la ven? El Clan de las Trizas. Venga, Vanessa, ¿será que ese es el primer paso para que nos consideren cómo es que es, doctor? ¿Enemigos de la paz? ¿Enemigos de la paz? Claro, ese es, obviamente, y ese es el lenguaje de la paz. Ya nos pusieron nombre, doctor. Esa es la que está pregonando la paz. Es el Clan, el Clan Trizas. Yo no lo puedo creer esto, de verdad. Se lo digo en serio. Es increíble. Pero eso es lo que nos espera. Ese es el lenguaje y después del lenguaje a los hechos no hay sin un paso. A lo mejor como... Están incendiando el país. A lo mejor como dijo el ministro de Agricultura, quieren que nos cayemos la... ¿La qué, William? ¡La Jeta! Esa vaina ya. Doctor Londoño, usted tiene toda la razón y la izquierda siempre ha sido muy enfática en eso. El lenguaje es supremamente importante porque a través del lenguaje es que uno condena a la gente, que forma la opinión hegemónica en un país. Entonces, pues, ya somos el Clan de las Trizas, compañeros. Clan de las Trizas. Muy bien. ¿Qué más tiene para comentar, William? Bueno, doctor, muchas cosas porque... Bueno, bueno, pero vamos. Claro que sí. No amenace. No, yo no estoy amenazando. No estoy tan nervioso. Porque es que, mira, Antonio José Lizarazo, ese respetabilísimo personaje que estuvo en el Conejo Nacional... ¿El Conejo? Consejo. Consejo Nacional Electoral, Antonio José Lizarazo, quien participó de manera abierta, amplia, pagado por el gobierno espurio, el sátrapa de turno. Está ahora de magistrado y a él sí no le... Participó en qué, pero que participó en qué, que no nos contó. En la Habana. Es que yo he estado como acosado. En la Habana. Participó directamente en el mamote, en la elaboración del mamortreto. Entonces, cuando un tipo de estos participa en eso, aparece ahora en la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué vale el voto de ese señor? ¿Qué vale el voto de ese sujeto allá? Porque eso tiene que tener una explicación. A mí, que no vayan a señalar al magistrado Bernal, porque dio unas opiniones en España y que dice que él está impedido. Entonces, ¿dónde está el impedimento de Lizarazo? ¿Dónde está? A ver. Aquí los impedimentos, usted sabe que son también discriminatorios. Aquí todo es discriminatorio. Yo no sabía, Lizarazo estuvo en La Habana discutiendo con estos bandidos. No puede ocuparse, no puede ocuparse de los temas que... Además, porque lo estuvo como funcionario oficial, pagado con dinero oficial. Entonces, no puede ser. No puede ser. Mire que la secretaria jurídica de la Presidencia de la República le dio ejemplo y se declaró impedida. Exactamente. Esa señora sí puso los puntos sobre las cides. A ver, ¿qué pasó ayer en el Congreso, en la audiencia pública de los magistrados de Mar? Pues, William, la audiencia arrancó sobre las 8 de la mañana. Los colombianos que podían la... la seguían a través de Internet y a través del canal del Congreso, donde escuchamos a la doctora Diana Fajardo, al señor Alejandro Ramelli y también al doctor Álvaro Mota. De los tres, obviamente, se formó toda una polémica en torno a la doctora Diana Fajardo, porque se le preguntó exactamente por su opinión frente a las declaraciones muy responsables de Armando Benetti, donde decía que si ella no era la nueva magistrada de la Corte Constitucional, la FARC tenía que levantarse de la mesa, volver al monte, y mejor dicho, esto era otra vez la guerra absoluta por cuenta de la guerrilla en el monte. La magistrada arrancó su discurso hablando de sus hijos y conmoviendo a la opinión pública con argumentos de familia, diciendo que sus hijos le habían preguntado por qué quería llegar a la Corte Constitucional, y bueno, así se desenvolvió ella. Ramelli también hizo algo muy parecido, recordó que su abuelo, su bisabuelo, hace 100 años fue el que adornó el Capitolio Nacional. Y por su parte, el doctor Álvaro Mota, quien es el más fuerte en la terna realmente, por sus argumentos en derecho, fue el que sacó unas frases muy importantes, sobre todo en el tema de la paz. Alguien le preguntó, para hacerle, no sé si da año o para escucharlo, le preguntó que qué opinaba, que qué estaba primero, la justicia o la paz. El doctor Mota se mantuvo unos segundos y respondió de la siguiente manera, más o menos. Para que haya paz, debe haber justicia. Y no me refiero al resto porque no quiero declararme impedido después, cuando tenga que decidir sobre asuntos que tienen que ver con el proceso de paz. La audiencia estaba en el momento de las preguntas, cuando de pronto apareció un personaje que hasta hace una semana era ministro del Interior. ¿Saben de quién hablo? Del señor Juan Fernando Cristo. Juan Fernando Cristo estaba paseándose por cada una de las curules de los amigos del gobierno y le hablaba a cada senador sobre el tema del botico, cómo va a ser el botico hoy a las 9 de la mañana. Inclusive, hablando pues como ministro del Interior. Sí, 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 recuerde que... Y entonces el actual ministro del Interior no tiene carácter y no le dice, señor Cristo, el ministro del Interior soy yo, y usted se retire de aquí. Y es que en la audiencia pública, aunque es pública, no tienen por qué estar los ministros del despacho en el Congreso, en el Salón, en medio de la discusión y de los argumentos... No tienen por qué estar, pero mucho menos alguien que no es ministro. Es que ya se fue. Sí, pero... Alguien que no es ministro ya se fue, el señor Cristo. Inaudito. Increíble. Entonces, a ese propósito, sí. E inaudito que Rivera siga siendo subalterno de Cristo, después de que Cristo se fue. Bueno, hay gente que tiene alma subalterna. Para eso sí no hay remedio. Le pidieron que desocupara, que se fuera, por favor. Que aquí no se admite la presencia de nadie distinto a los senadores y los ternados. Entonces, ¿por qué se admitía la de Juan Fernando Cristo? Y así hizo el reclamo un hombre del Centro Democrático, el senador Araujo, Nicolás Fernando Araujo, quien reclamó que por favor dejara el salón y se saliera porque no tenía ninguna calidad para estar allí metido. Presidente, yo sí quisiera que la Secretaría y la Mesa Directiva me certificara en qué papel está el exministro Juan Fernando Cristo de Curul en Curul, haciendo campaña en nombre del gobierno. Él es contratista del gobierno, no sé en qué papel está y no sé por qué tiene que estar aquí cuando estamos en una audiencia escogiendo los ternados de la Corte Suprema de Justicia para ser magistrados a la Corte Constitucional. Yo no entiendo bien qué papel juega y quisiera que su señoría y la Secretaría me certificaran si él está autorizado a estar aquí y en qué papel, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Bueno, pero cortó lo más importante, ¿qué le contestaron? Le pidió al señor secretario que verificara en qué calidad se encontraba el señor Juan Fernando Cristo. Y no, que simplemente lo habían invitado, el doctor Horacio Serpa, el senador, levantó la mano y dijo, no, pero ¿cómo? Déjenlo que él también tiene derecho a estar aquí. ¿Por qué? Ah, no, no, porque tiene derecho. Ya, esa es la respuesta. Y siguió allá. O sea que si yo voy hoy, tengo derecho a estar allá, doctor O'Noño. Si yo voy allá y digo, bueno, tarde, siente. Y ahí como Santrich también tiene derecho. Pues sí. Y para eso yo digo que me invitó un senador del Centro Democrático, entonces me voy y me voy de curul en curul. ¿Y entonces Cristo se quedó ahí? ¿Y se quedó allá? Sí, se quedó, sí, ya no siguió paseando por todas las curules, sino que los llamaba a un sitio específico para hablar con ellos. Bueno, yo iba con ellos. O se iba con ellos para el baño. Cambió de método, sí. Bueno, nos recomendó muy especialmente nuestro director, el doctor Fernando Londoño Hoyos hoy, la lectura de una columna con el Cristo de espaldas de Alberto Velázquez Martínez. Es una página que desde la Hora de la Verdad y por insinuación de nuestro director, se la recomendamos a nuestros queridos radioescuchas, lo más importante de la Hora de la Verdad. Que después del regreso de Santos de los Estados Unidos, encontró al pisar el suelo colombiano la casa en desorden y alborotada. Y esperen todo lo que dice ahí Alberto Velázquez Martínez. Quiero citar uno de los párrafos de esta columna. A ver, qué bueno. Llega a la casa presidencial y se encuentra que el Congreso le da vía libre a dos iniciativas de su campaña presidencial, de las cuales ya está arrepentido. Bajar las contribuciones a salud de los pensionados y aumentar las horas extras laborales. Si objeta esas leyes por inconvenientes, demostrará una vez más su temperamento contradictorio que ha regido buena parte de su gobierno. Y si no la objeta, pues acaba de quebrar el fisco que está quebrado. Es que eso sí, con cara pierde y con cara yo también. El Cristo de Espaldas, ¿sabe usted quién es esa novela que se llama así? El Cristo de Espaldas. De Caballero Calderón. Sí señor, sí señor, lo felicito Eduardo Caballero Calderón. Querido, para que vea que yo, yo ya estaba viejo cuando salió esa novela. Ah bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Ya está muy viejito, ¿cierto? Muy bien. Y tenemos un invitado muy especial, William. El señor presidente de FECODE, Carlos Rivas. Qué bueno. No es importante que el país sepa qué es lo que están reclamando los maestros. Pero probablemente la entrevista más importante del momento, doctor López. Porque es que no les dan, porque es que no les dan prensa y entonces uno no sabe. Pues los maestros están en la calle, los maestros no están en clase, los maestros están en una huelga que deja sin escuela a 8 millones de niños colombianos. Tiene que haber una razón muy poderosa para que estén actuando así, ¿no le parece? Sí señor.